Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 82 de la serie pecado original que se emite de lunes a viernes a las 17, 30 en antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 2.400 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2.500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Yildiz se reúne en privado con Alien y le cuenta lo que descubrió Emir de las fotos que le hizo Ender. Todo fue una farsa y Zeynep también lo sabe. Pero Alien está cansado de intentar justificarse y parece haber tirado la toalla con Zeynep ya que está a punto de casarse con otro hombre. Yildiz, con la esperanza de que aún pueda existir una oportunidad de reconciliación entre ellos, pide a Alien que al menos se despida de Zeynep. Al día siguiente, en bursa, el abogado de Ali se persona en el hospital y entrega a Mustafa un cheque y una tarjeta para que pueda contactar con él si necesita algo más. Pero Mustafa no está dispuesto a perdonar el desplante de Ali y ya planea su próxima visita a Estambul. Y mientras Yildiz sigue con sus indagaciones sobre Kaya y su relación con Ender, un mensajero entrega a Zeynep su vestido de novia. La joven Vilmaz ni siquiera es capaz de probárselo, pues en sus pensamientos solo está Alien y los momentos que vivieron juntos. Por fin ha llegado el día de la boda para disgusto de Zeynep, que se está preparando para lo que pareciera su funeral. Ender aparece en el centro de belleza para meter el dedo en la llaga y no ayuda lo más mínimo. A la par, Alien está haciendo las maletas y los recuerdos también se apoderan de él. Dundar, por su parte, prepara el salón para la ceremonia y el convite. Con toda la ceremonia montada y los invitados presentes, Alien aparece en la habitación donde Zeynep ya está vestida de novia, lista para dar el sí, quiero a Dundar en apenas unos minutos. Alien se despide de Zeynep, le da un beso en la mejilla y se marcha. La joven queda destrozada y toma una decisión. Huir. Todos buscan a la novia desesperadamente, pero Zeynep ha desaparecido y pronto descubren una nota en la que pide perdón a Dundar. La joven ha salido corriendo, ha tomado un taxi y se dirige al aeropuerto, dispuesta a impedir que Alien se aleje de su vida. Sin embargo, Dundar reacciona de la peor forma cuando descubre que su prometida le ha dejado plantado y ha huido con Alien. Muy enfadado y pistola en mano, sale en su coche decidido a matarlos.